qué pasa chavales bienvenidos a mi canal yo soy RayLab y hoy vamos a ver cómo mejorar la conexión en Call of Duty Black Ops 6 veremos cómo probar la calidad de conexión antes y después de abrir los puertos cómo configurar windows para notificar la red y por último cómo abrir los puertos en el router para que la conexión sea más estable abrir los puertos y optimizar windows puede ayudarte a reducir el ping mejorar la estabilidad y mantener una conexión de tipo NAT abierta en este vídeo usaré el router Netgear el Nighthawk XR1000 como ejemplo pero los pasos pueden adaptarse a otros modelos recuerda que cambiar la configuración de red puede presentar riesgos de seguridad sigue cada uno de estos pasos con cuidado y sólo aplica los cambios necesarios primero abre Call of Duty Black Ops 6 y ve al menú de configuración dentro del menú de configuración tendremos que ir al apartado que pone interfaz una vez abierto esto tenemos que irnos a donde pone telemetría iremos a mostrar más y activaremos latencia del servidor bajaremos hacia abajo y activaremos nivel de conexión con esto podremos ver lo que es en tiempo real el ping y la latencia con el servidor también tenemos que irnos a cuenta y red y dentro de cuenta y red nos iremos a información de red y aquí veremos el tipo de NAT que tenemos vale en este caso yo tengo el tipo de nat abierta que es lo que debemos conseguir si en vuestro caso os pone cerrada luego tendremos que comprobar si con los ajustes que hemos hecho se ha abierto vale eso quiere decir que habrá mejorado bastante la conexión bien ahora vamos a utilizar la conexión en windows para eso tenemos que ir al panel control pondremos aquí el inicio panel de control lo abriremos y nos iremos al apartado que pone opciones de energía le daremos clic aquí aunque si no sale esto vale os saldrá seguramente así vale le podéis dar a donde pone ver por y en mi categoría ponéis iconos grandes o pequeños y os aparecerá el de opciones de energía le damos clic y directamente nos saldrá esto tenemos que elegir el que pone alto rendimiento vale esto como indica aquí mejora el rendimiento pero puede utilizar más energía lo que hace es utilizar más energía pero mejorarnos el rendimiento de lo que es la conexión y del pc a veces cambiar a un dns más rápido puede mejorar la estabilidad de la conexión vale para esto vamos a ir a configuración de red de internet vamos a ir aquí a panel de control como hemos hecho antes panel de control y aquí iremos a donde pone centro de redes y recursos compartidos nos haría esto de aquí y esta es la red que tenemos le damos aquí a donde pone ethernet y se nos abrirá el estado de ethernet vale aquí tendremos que ir a propiedades dentro de propiedades tendremos que elegir el que pone protocolo de internet versión 4 tcp ipv 4 le damos doble clic y se nos abrirá esto vale aquí lo tenéis puesto seguramente no tener dirección de dns automáticamente tenéis que ponerlo manual y tendréis que poner o bien 8 8 8 8 para la primera y luego la alternativa 8 8 4 4 o bien tendréis que poner en medio 8 todo unos yo aquí abajo tenéis que poner 1 0 0 1 podéis probar las dos vale la que mejor os funcione a mí estas son las que mejor me funcionan que son las de las dns de google así que podéis elegir una de esas dos cuando lo hayáis cambiado le daréis a aplicar o aceptar según nos salga y eso ya lo tendréis activado bien ahora vamos a desactivar el limitador de ancho de banda de windows vale esto quiere decir que windows hay veces que limita un poquito lo que es el ancho de banda internet vale entonces podemos tener problemas de conexión es lo que vamos a hacer es desactivarlo es muy sencillo tenemos que irnos aquí a lo del buscador y tenemos que poner gp dit aunque podamos esto vale nos sale ya aquí editor directiva del grupo le daremos clic y se nos abrirá esta pestaña de aquí lo voy a hacer un poquito más grande bien en esta pestaña tendremos que irnos a donde pone plantillas administrativas dentro tenemos que irnos a la carpeta de red le haremos doble clic y aquí tenemos que ir a deponer programador de paquetes q s vale lo abrimos y tenemos que fijarnos en limitador de ancho de banda reservable vale yo ya lo tengo desactivado pero seguramente os salga aquí activado le dais doble clic y aquí le pondréis en deshabilitada le dais a aplicar y aceptar vale y ya le tendríais deshabilitado el limitador de ancho de banda ahora ya no tendréis el limitador vale con eso os funcionará lo máximo que os dé vuestra conexión bien ahora que la conexión de windows está utilizada vamos a ver los puertos necesarios para abrir el call of duty black ops 6 dependiendo de la plataforma yo ya os he traído aquí los puertos vale podéis buscarlo en la página de activision vale esto es la página oficial aquí aunque no ponga black ops 6 estos son los últimos puertos que son los que se están utilizando ahora mismo vale y esto sirve tanto para warzone como para el black ops 6 son los mismos puertos entonces aquí tenemos los puertos que vamos a utilizar vale están si juegas en steam si juegas en pc en playstation y equipo vale aquí está el tcp y el udp ahora os explicaré cómo funciona y veremos cómo se hace vale pero estos son los puertos que tenemos que tener en cuenta que son los que tenemos que abrir vale ahora que sabemos qué puertos tenemos que abrir tendremos que acceder al router vale en mi caso en el navegador tendríamos que poner 192.168.1.1 que es mi puerta de enlace pero para saber cuál es el vuestro tendréis que ir a vuestro router en la parte de abajo o la parte de atrás que tendréis una etiqueta vale y ahí os pondrá por dirección puerta de enlace vale y os pondrá un 192.168 lo que os ponga vale tenéis que poner esa dirección le daréis al enter y os pedirá usuario y contraseña que también la pone en el router vale la etiqueta abajo de la dirección os pondrá usuario y password lo ponéis y se os abrirá esto es lo complicado vale porque cada router tiene la configuración en un sitio si veis que las opciones que yo os estoy indicando no aparece en vuestro router o no la encontráis podréis buscar en google abrir puertos y ponéis el modelo el modelo de vuestro router que también lo pone en la etiqueta vale si es un netgear si es un bueno cualquier marca vale lo que sea pondrá el modelo lo ponéis en google y os saldrá exactamente dónde está la opción vale en este caso de que no salga algo parecido a lo que me va a salir a mí bien en mi caso tendremos que ir a configuración y en configuración avanzada me pondrá activación de puertos en el vuestro os pondrá activación de puertos o redirección de puertos algo de puertos vale ahí os saldrá y pondréis un aquí yo las tengo abiertos vale pero le haréis añadir servicio vale y en el caso por ejemplo tenemos que abrir mira voy a enseñar los puertos que estamos utilizando vale tenemos aquí los puertos vale primero queremos abrir este puerto de aquí vale en mi caso es pc quiero abrir este puerto este puerto es tcp pues nos iríamos aquí vale en nombre del servicio y pondremos el nombre que queramos vale yo en mi caso puesto black ops 6 y si esto es tcp es este puerto que vamos a poner pues tcp 3074 vale aquí en usuario del servicio aquí se pondrá la ip de del dispositivo vale si podéis poner todos mejor si no tendréis que saber vuestra dirección vuestra dirección ip para eso es muy sencillo vale tenemos que ir aquí y pondremos cmd le damos al enter y se nos abrirá esta ventanita en negro vale con esto tenemos que averiguar cuál es la dirección ip de nuestro ordenador o nuestra consola en el caso de que vayáis a abrirlo en la consola le ponemos ipconfig y nos saldrá aquí la dirección vale en mi caso la puerta de enlace es estar aquí vale si veis que no lo encontréis en el router como he dicho antes que es para ponerlo y abrir la dirección y ponéis esto también nos sale vale y esta sería ciento 192 168 16 mi dirección ip vale esta es la dirección digamos interna que tiene mi ordenador vale entonces esto es lo que tenemos que poner aquí en mi caso yo he puesto todos pero si os ponen la dirección tenéis que poner la que os ponga aquí si tenéis conectados una consola al ordenador o más cosas vale os saldrá otros otras direcciones vale tenéis que averiguar cuál es el vuestro si queréis averiguar cuál es el de la playstation tengo un vídeo también hablando de cómo abrirlos en playstation vale y ahí os sale lo podéis buscar o lo intentaré poner aquí arriba para que lo veáis entonces ya tenemos la dirección aquí pondríamos la dirección como digo en mi caso ya tengo puesto aquí en todos no me haría falta y aquí tendríamos que elegir en este caso tcp vale porque vamos a abrir el puerto tcp vale este es el tcp vamos a abrir este luego lo mismo con vdp y todo vale pero voy a poner el ejemplo de uno simple vale y uno de rango que el rango que veis que tiene aquí con un guioncito que es como que va de del 6.112 al 6.119 eso es un rango vale ahora explicaré también cómo ponerlo vamos a poner primero este de aquí vale entonces copiamos el puerto y nos vamos aquí elegimos tcp porque es tcp le pondríamos el puerto y aquí elegiríamos tapen tcp vale y en el puerto de inicio y el destino al ser solamente un puerto no es un rango lo pondríamos tal cual vale los dos en el mismo le daríamos a aplicar y ya teníamos un puerto abierto vale pues ahora vamos a ver lo que es el rango primero tenemos que copiar el primer el primer puerto del rango y haríamos todo lo mismo que con la anterior vale pero en este caso pondríamos aquí este de inicio vale y podríamos estar también el mismo en activación de puertos pondríamos el mismo y en inicio pondríamos este y luego en el destino pondríamos el otro vale pondríamos el que tenemos aquí el segundo que es como indicarle que ahora del puerto de aquí hasta este vale y le damos a aplicar y ya lo tendríamos así tenemos que hacerlo con todos los puertos vale entonces una vez que tengamos todos los puertos en mi caso es el pc tendríamos que abrir todos estos si lo vais a abrir para consola tendréis que abrir estos y si es para aquí box estos vale si vais a jugar o sea si jugáis con este y me empecé pero con steam que no jugáis con el battle no tendréis que abrir estos de aquí vale una vez que ya lo tengáis abierto tendremos que ir otra vez al juego y comprobar la conexión vale así con todo esto que hemos hecho debería ya si tenemos la nada cerrada deberíamos tenerla abierta y tendríamos que notar bastante mejora en la conexión así que espero que os sirva este vídeo que os guste lo compartáis a otros amigos para que pueda mejorar también la conexión y espero que dejéis aquí un buen like y que os suscribáis si no estáis suscritos así que nos vemos en el próximo vídeo chavales